En Tabasco se están pues ahora sí que llenando los negocios ante el cierre total porque cierran totalmente los negocios ciertos días, ¿no? Van a estar cerrando por tres fines de semana No más los fines, ¿viernes, sábado y domingo o sábado y domingo? Sábado y domingo, porque hoy se abrieron y van a cerrar creo que más temprano pero hicieron unas filas impresionantes, hubo gente que llegó desde la mañana y ya había fila, fila y los centros comerciales llenos porque obviamente el decirles, bueno, y vamos a cerrar, pues todo el mundo corre a comprar, que es algo que no nada más se ha visto aquí, lo hemos visto en diferentes partes del mundo, que cuando hacen esto, lo único que se ocasiona son aglomeraciones O sea, ¿cómo es posible que no lo vean estos, este, pues bueno, gente de la administración pública ¿cómo se les ocurre cerrar por momentos cualquier cosa? un transporte público un negocio, si disminuyes el transporte o si disminuyes el el espacio, el tiempo en el que puedes ir a una tienda, por ejemplo imagínense ustedes que el súper está cerrado varios días a la semana pues obviamente en los otros días es donde va a ir gente, o sea vas a obligar a que haya aglomeraciones, hasta parece que quieren que se contagie la gente, sinceramente no entiendo esta situación ¿y qué han dicho los negociantes? pues bueno, hay unos que están de total desacuerdo con Pomexco Parmex, que le parece que es una medida muy estrecha de mente, que tiene toda la razón o sea, el hecho de cuidar la salud no tiene, o sea, es todo lo contrario el querer meter a todo el mundo a ciertas horas, no, no va a ayudar pero por otro lado los que son los de la CONACINTRA pues ellos están de acuerdo les parece que fue buena decisión pero pues a mí en mi lógica me parece pésima decisión claro, claro bueno